Bienvenidos a un jueves más a Saboreando Tenerife, como siempre lo hacemos de la mano de Cocina Ready con uno de los grandes. Nuestro chef Benito Álvarez, los saludamos y comenzamos enseguida. Hola Benito, bienvenido una semana más. Hola Vanessa, hola familia, bienvenido una semana más. Bueno, qué éxito tu pared de calabaza. Bueno, yo creo que el éxito de los platos está en cuanto más sencillo, porque si es más sencilla la receta, pues la van a hacer más. Bueno, es lo que nos dicen en los correos que nos mandan. Eso es, agradecerles a los que están en casa, que nos envían y nos escriben a esa dirección, saboreando arroba el día punto tv. Voy a agradecerles que las hagan cada semana, pero es que precisamente la semana pasada con el puré de calabaza, que si Halloween, que si las calabazas, que si tres tipos de calabazas, que si las pipas, qué éxito. Sí, sí, riquísimo, además lo sabemos de buena tinta. Y además que, además era una crema clásica de siempre, y yo creo que la gente sí que lo sabía, pero que algunos se han pasado desapercibidos de todo el juego que nos da la calabaza. Cierto. Desde las tortas, hasta un bizcochón, a unas truchas de calabaza, que las haremos en diciembre. Vamos a hacer unas truchas de calabaza en diciembre, que tú verás, se van a quitar pa' un lado las de batatas. Las vamos a hacer en diciembre, os lo prometo. Bueno, ¿y hoy qué nos traes? Y hoy vamos a hacer, para irnos ya preparando, porque es lo que se nos avecina, estamos ya metidos en noviembre, y al mes que viene ya nos metemos en Navidad a comer, a comer, a comer, y a comer sin control. Vale, pues vamos a hacer hoy unos tallarines al huevo fresco, que los tengo aquí, los vamos a guisar durante cuatro minutos, una vez que el agua rompa a hervir, cuatro minutos, los metemos y los sacamos, listo. Y los vamos a saltear con hierbas, a mí se me ha ocurrido, el cilantro y el tarijil, la madre de las hierbas. Con eso lo vamos a saltear, dos dientitos de ajo, salteamos cuando los ajitos empiecen a bailar, salteamos y vamos a saltear todos esos tallarines, que luego les vamos a poner un poquito de queso parmesano, un mix de queso que podamos encontrar en el mercado, y les vamos a dar un toque de gratinado en el horno, riquísimo para toda la familia, acompañado con una copita de vino blanco, o una cerveza, o con lo que les apetezca, riquísimo para ahora ya ir preparando. Vamos a apuntar los ingredientes, pasamos en la pantalla de ingredientes y regresamos en unos segundos. En nada, estamos aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, ya la pasta, cuatro minutos y fuera, Vanessa, no más, no más de cuatro minutos. De hecho, ahora mismo ya la vamos a sacar para que no se me haga la pasta. A mí me gusta al dente, vale, yo no sé a la familia cómo... Al dente, al dente. Yo recomiendo que la coman al dente, vale. Y más esta, que además la vamos a pasar luego por el horno, con lo cual... Le hemos puesto un poquito de sal al agua, no le hemos puesto nada de... ni de laurel, ni nada de esto. Ni de aceite tampoco, Benito. Nada, nada, nada. Esto es una pasta natural de huevo y no le hemos puesto nada. Luego, todas las hierbas las voy a llevar ya ahora en la placa cuando lo pongamos. Estoy separándolo para que... para pararle la cocción, ¿vale? Ahí lo tenemos. Cuatro minutitos, ni un minuto más, para que no se nos haga mucho. Ok. Y reservado. Ahí está. Mira, he picado un poquito de perejil, muy chiquitito. Ahora iba a picar un poquito de cilantro, que también lo tengo por aquí. Lo vamos a mezclar todo. Y vamos a picar también tres dientitos de ajo, que los vamos a poner a bailar. Desde el momento que empiecen a bailar, echamos las hierbitas. Con mucho cuidado no quemarnos, ya verán el efecto que hace y apagamos. ¿Podemos utilizar otras hierbas, Benito? Sí, claro, por supuesto. Podemos utilizar, pues, la hierba, la... La albahaca, se me ocurre. La madre de la pasta, la albahaca, el romero, la salvia. La salvia también le va muy bien. En fin, todas las hierbas que nos apetezca y que nos gusten. Inclusive, yo le echaría hasta rúcula, ¿vale? Sin pasarla por la sartén, sino cuando ya la vamos a comer, picadita encima. Riquísima la rúcula, ese toque amargor que tiene, que es tan rico. ¿Vale? Las hierbas que queramos. A mí se me ha ocurrido hacerlo hoy así, súper sencillo, súper rápido, como siempre dices tú, que esté yo corriendo a casa y a ver qué hago de comer. Pues mira, si tengo perejil y cilantro y unos ajitos... Listo. ...hago con un aziquito de orega, lo que le voy a poner ahora, un poquito de tomillo y tal. Y nos queda una pasta. Vamos limpiar un poquito aquí esto. La costumbre de la limpieza. Es importante la limpieza de las cocinas, ¿verdad? Y reservamos por aquí. Bien. Tengo unos ajitos aquí. Bueno, y mientras tanto, ahí les voy a decir a los que están en casa, donde nos encontramos. Ya lo saben ustedes, yo siempre se los digo cada semana. Estamos en el municipio de La Laguna, en la calle 6 de Diciembre, en las instalaciones de Cocinas Ready. Y también nos pueden encontrar en el municipio de La Rotaba, en el polígono San Jerónimo, en la avenida Molinos de Gofio. Ahí también están las instalaciones de Cocinas Ready. Además, les recuerdo que en esas instalaciones, ustedes pueden ver su cocina, la cocina que han diseñado previamente los compañeros de Cocinas Ready. Pues bien, esa cocina, la suya, la que está pensando, la puede ver a tiempo real. ¿Dónde? En la sala de visualización 3D. ¿Quieren saber qué es lo que es? ¡Gracias! 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 Bueno, estos ya los tenemos bailando. En este momento lo que vamos a hacer es, vamos a apagar el fuego y le vamos a echar la hierbita. con mucho cuidado no queman ahí los tenemos ya salteaditas las separamos del fuego recordamos bonito que no se nos quema nada que no se nos quema la encimera siempre digo que te pones así y me asusto recordemos que la encimera es de un material que se llama decton tenemos la pastita por aquí que la vamos a colocar en esta placa rompemos un plato rápido y económico y ahora le vamos a echar toda esta frisura que hemos hecho con los ajitos y lo mezclamos todo bien espera que rápido le hicimos la pasta que rico Benito a los enanos les encanta montar yo tengo el horno ya aquí preparado lo vamos a poner muy fuerte a gratinar lo vamos a poner doscientos veinte en el horno si encontramos aquí está vale ahí lo tenemos y ahora el quesito que lo tenemos por aquí antes de ponerle el queso vas a ponerle un poquito de un poquito de orégano que tenemos aquí el orégano también le va mucho muchísimo a la pasta riquísimo ahí está mira que rico un poquito de pimienta y la sal ya se la habíamos añadido antes a la pasta con lo cual pasamos de de sal y el queso sin miseria antes me decía oye Benito y si hay gente que no le gusta el queso y tal alérgicos no hay ningún problema con esa sin queso pues sin queso nos tomamos la pasta así nos ahorramos pasarla por el horno y directamente directamente pero de esta forma nos va a quedar un poquito bueno tenemos el horno ya que eso no nos había apagado ahí está lo metemos eso va a estar en 5 minutos en 5 minutos está gratinado 220 grados 5 minutos y volvemos y volvemos y presentamos riquísimo bueno esto ya lo tenemos mirá que rico 5 minutitos con mucho cuidado no temarlo mirá que rico mirá que rico no me digas más no me digas más mirá aire y directamente a la a la a la encimera en este caso si porque la encimera nuestra no se nos quema esto es una maravilla mira cocinar aquí cocinar aquí es como cocinar en el cielo un plato riquísimo que le va a gustar a toda la familia Vanessa como siempre fantástico muchas gracias Benito un placer te veo en 7 días en 7 días volveremos por aquí a ver un que no se suspende venga a ver familia salud adiós adiós salud Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz